Jenny, bonita mía, voy a salir un rato a hacer un poquito de ejercicio, ¿de acuerdo? Cuando vuelva quiero encontrarme en el apartamento exactamente igual, ¿eh? Hasta luego. Espera a que vuelva Jigor que no tardará mucho. Hasta luego. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pero qué es lo que ha pasado? ¿Qué es esa luz que he visto? ¿Pero qué has hecho? ¿Acaso has provocado algún cortocircuito? ¡Jenny, para! ¿Qué haces, Jennifer? ¡Oh! ¿Pero qué es lo que le pasa a Jennifer? ¡Da la impresión de que se ha soltado! ¡Tengo que llamar a Jigor rápidamente y decirle que Jennifer se ha vuelto loca! ¡Diga, hola, mami! ¡Hola, Jigor! ¡No te imaginas lo que ha pasado! ¡Jennifer se ha vuelto loca! Vi luz por la ventana y subí pitando a casa. Cuando entré corriendo se abalanzó sobre mí y me gruñó. ¿Cómo? Que se ha vuelto loca. Me voy corriendo para casa ahora mismo. ¡Está arañando la puerta! ¡Cuidado que se le han puesto fuerte las patitas! ¿Dónde estará Jigar? ¡Oh, Jigar! ¡Por fin llegas! Mamá, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué le ha pasado a Jennifer? Es que no te imaginas lo que ha ocurrido. Vi una luz desde la calle cuando volvía de hacer un poco de ejercicio. Subí corriendo a casa porque pensé que le había pasado alguna cosa a Jennifer. Entonces me atacó y empezó a gruñirme. ¡Es como si no fuera ella! ¡No sé qué le habrá podido pasar! ¡Estaba allí arañando la puerta con muchísima fuerza y me gruñía! ¡Es como si alguien se hubiera adueñado y sustituido a nuestra queridísima Jennifer! Mamá, estás exagerando otra vez. A Jennifer no le pasa nada. Ahora voy a ver yo. ¿De quién es esa voz? ¿Quién está en nuestro apartamento? ¡Ahora obedecerás mis órdenes! ¡Vamos, entra! ¡Pero mamá, no hagas ruido! ¡Un cabeza de sirena! ¡Oh, mamá! ¡Ahí hay un cabeza de sirena! ¡Ya lo he visto! ¿Qué podemos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? ¡Oh, mamá! ¡Ya lo tengo! ¡Parece como si fuera él el que controla a Jennifer! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, es eso! ¡Ah! ¡Ya lo entiendo! Esa luz que había en la ventana, en realidad, era el cabeza de sirena. ¡Ah! Hipnotizó a la pobre Jennifer y ahora ella se ve obligada a obedecer todas sus órdenes. ¿Qué podemos hacer para que ella nos reconozca? ¡Ah! ¡Piensa algo, Jigor! ¡Mamá! ¡Seguro que acabará acordándose de nosotros! ¡Nos quiere mucho! ¡Jennifer! ¡Por favor! ¡Acuérdate de nosotros! ¡No te acuerdas de lo bien que lo pasábamos! ¡No obedezcas sus órdenes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jehée! ¡Nuestra niña bonita! ¡Oh! ¡Jennifer! ¡Jennifer! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Eres una buena chica! ¡El cabeza de sirena! ¿Qué pasa, por qué ladras? ¿Pero a ti qué te pasa, por qué ladras tanto? Jennifer, ¿por qué ladras? ¿Sabes qué pasa, bonita? Que los vecinos se nos van a enfadar. Deberíamos intentar estar calladitos, ¿vale, preciosa? Voy a lavar los platos y luego salimos a dar un paseo, ¿vale, cariño? A ver si te callas ya. ¿Qué ocurre ahora? Recuerda que teníamos un trato. Ven aquí, ven aquí. Vale, de acuerdo, voy a ver quién está detrás de la puerta. Jennifer, para. ¿Quién es? Oh, Jennifer, ¿quién es? ¡Pasa! ¿Quién es? Pero tú, ¿por qué estás ladrando tanto? Si ya te conoces a todos los gatos del patio, siempre andas persiguiéndolos. Anda, ven, corre, escóndete. Vaya, ¿y ahora qué hacemos? Por cierto, ¿por qué ladrabas? ¿Eh? Abrimos la puerta, miramos fuera y el gato entró corriendo. ¿Y qué hacemos ahora? Oh, ya lo tengo, llamaremos a Jigor. ¿Hola, Jigor? No te vas a creer lo que ha pasado. Un gato salvaje se nos ha colado dentro de la casa. ¿Que te mande una foto? Mmm, voy a intentarlo, vale. Quiere una foto. Que sí, que sí, que tendré cuidado. ¿Y ahora dónde se ha metido? ¡Buah! Le he hecho una foto que da muchísimo miedo. Hay que enviársela rápidamente a Jigor. No pasa nada, bonita. Todo irá bien, tú tranquila. ¿Hola? ¿Ya la has visto? ¿Quién? ¡Catnap! ¿Y entonces qué hacemos? ¿Defendernos, dices? Parece que está arañando algo. Se acabó, te voy a... dar un zapatillazo. ¡Quieto ahí! ¡Te he dicho que te estés quieto! ¡Estáte quieto ya! ¡Ah! ¡Aaaaaah! ¡Aaaah! ¡Mmm! ¡Mham! ¡Ah... Nigga! ¡ Mediterranean! ¡ishedé! ¡Mham! ¡Mo en видео! ¡Iliga! ¡Y para mí! ¡Ve tras él! ¡Ahora mismo! ¡Miguel! Jennifer, ven aquí. ¡Rápido! ¡Tú espera aquí! ¡Vamos! ¡Miguel! ¡Parece que le he dado! Jennifer, ¿una maleta para qué? No entiendo nada. ¡Ah! ¡Ya lo entiendo! ¡Quieres ponerle dentro un cebo! ¡Chica lista! ¡Qué buen plan, Jennifer! Chicos, si a vosotros también os parece un buen plan, dadnos un like al vídeo. ¡Ajá! Yo creo que le gustará tu comida. ¿Algo tendremos que sacrificar? Ataremos la cuerda al asa y luego tiraremos cuando venga el gato. ¿Está claro? ¿Entiendes? Jennifer, aparta. Ataré esto al asa y luego abriré la puerta. El gato se abalanzará ansioso sobre la comida y cerraremos la maleta de golpe. ¡Quita de ahí, anda! ¡Venga, quítate de ahí! ¡Eso es! Jennifer, ¿estás lista? Yo también estoy asustada. ¡Qué bien, Jennifer! ¡Sí, lo hemos conseguido! ¡Ah! 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 Vamos a sacarlo fuera. Luego esperaremos a que venga Jigor y ya decidiremos qué hacer. ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Mirad, está ahí, está huyendo! Pues nada, tú huye si quieres, yo todavía no he fregado los platos, ¡vamos Jennifer! ¡Vamos! ¡Venga, entra, pasa! A ver bonita, tú y yo vamos a hacer un trato, tú ya no ladras más y yo lavo los platos y luego nos vamos de paseo. ¿Te parece? ¡Shh! ¡A callar! Te he dicho que no ladres, ¿me has oído? Dame la patita, venga. Muy bien, bonita mía. ¡Otra vez tengo una pila de platos para fregar! Jennifer, ¿ahora qué es lo que pasa? ¡Ya estamos otra vez igual! ¡Pero bueno! ¡Jennifer! ¡Jennifer! ¡Cadnap ha vuelto! ¡Ven aquí, amor mío! ¡Date prisa! ¡Jennifer! ¡Ven aquí, bonita! ¡Ven, preciosa! ¡Es un bicho grande y no vamos a poder contra él! ¡Ven aquí, ven aquí, ven! ¡Casi derriba la puerta! ¡Jennifer, ayúdame! ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Parece que se ha ido! ¡Voy a comprobarlo! ¿Pero qué es lo que ha hecho? Jennifer, ven para acá ¡Ha arañado todas las paredes! ¡Esta vez no voy a poder meterlo en la maleta! ¡Decidme qué hago! ¡Ponedmelo en los comentarios! Jennifer, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Quién será? ¡Qué raro! ¿Por qué no abrirá mamá? ¡Usaré mi llave! ¡Hola, Jennifer! ¿Dónde está mamá? ¡Yo también te he echado de menos! ¡Pero y esto! ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¡Oh! ¡Si el papel de la pared está todo arañado! Jennifer, dime qué es lo que está pasando aquí Jennifer, ¿a dónde vas? ¿Qué? ¡Es el pelo de mamá! ¡Mamá! 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 ¡Vuelve en ti! ¿Qué es lo que te ha pasado? ¡Mamá! ¡Despierta, por favor! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué estabas inconsciente? ¡Nos ha atacado Katnab! ¡Es el Katnab del que me enviaste una foto! ¡Parecía muy pequeña! ¡Pues ha crecido! ¡Y se ha hecho enorme y muy agresivo! ¡Nos ha atacado! Jennifer me defendió lo mejor que pudo ¡Es una perrita muy lista! ¡Jennifer! ¡Eres un amor! ¡Eres muy buena! ¡Muchas gracias, preciosa mía! Jennifer es la que me ha ayudado a encontrarte Tenemos que irnos de aquí Está muy cerca, estoy segura ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Katnab! ¡Ven, córredate prisa! ¡Está arañándolo todo! ¡Cierra la puerta! ¿Qué hacemos? ¡No lo sé! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¿Qué idea se te ha ocurrido? He pensado que podemos escribir una nota pidiendo ayuda Y luego Jennifer la entregará ¡Pues claro! Tráeme un trozo de papel ¡Qué buena idea has tenido! ¡Sí! ¡Buena! ¡Vamos, bonita! Mi chica buena ¡Corre! ¡No lo sé! ¡Gracias! ¿Dónde se habrá metido? ¿Y yo qué sé? Seguro que vuelve pronto. ¡Jennifer! ¡Huyamos! ¿Pero quiénes son estos y qué hacen en nuestro apartamento? Mamá, esos son Catnop y Dog Day del juego de Poppy Playtime. Catnop atacó a Dog Day y se lo llevó a rastras a la habitación. ¡Necesitamos ayuda urgentemente! Ya lo he visto, pero ¿cómo podemos ayudarle? Mami, tengo que jugar rápidamente al Poppy Playtime. ¿Pero qué dices? ¿Jugar al Poppy Playtime ahora? Sí, sí, ahora lo que tengo que hacer es jugar al Poppy Playtime. Necesito mis manos del Poppy Playtime, ¿lo ves? Ahora tengo mis manos de siempre. Si consigo las manos del Poppy Playtime, podré ayudar a Dog Day. Claro, lo entiendo. Vamos a jugar. Me acuerdo perfectamente de las manos que tenías la última vez que jugaste al Poppy Playtime. Pero antes me gustaría que les enviases un saludo a nuestros suscriptores. ¡Hola, María! Te mando un saludo desde aquí. Y si queréis que os enviemos un saludo en el próximo vídeo que hagamos, ponednos en los comentarios vuestro nombre, desde qué país o desde qué ciudad nos estáis viendo y entonces tened por seguro que os mandaremos un saludo en el próximo episodio. Te lo voy a enseñar. Mira, ven. Acabo de localizar a Dog Day justo aquí. Mamá, voy a contarte en qué consiste el juego. Dog Day lo ha pasado mal por culpa de Cutnap y a lo mejor ha venido arrastrándose hasta nosotros en busca de ayuda. Sí, sí, tienes razón. Quiere que le ayudemos, pero ¿cómo podemos ayudarle nosotros? Antes dijiste que si conseguías esas manos, a lo mejor podías ocuparte tú de Cutnap. Mamá, no estoy seguro de poder conseguir las manos. Entonces ya sé yo quién puede ayudarnos. Jennifer puede ayudarnos. A los gatos no les gustan nada los perros. Por eso mismo a Cutnap no le gusta Dog Day y yo creo que Jennifer podría ayudarnos. ¿Qué ha sido eso? Mamá, tenemos que darnos prisa. ¡Vamos! Jennifer, ¿estás preparada? ¡Nos tienes que ayudarnos! ¡Espera! ¡No podemos irnos sin más! ¡Tenemos que informar de todo a Jennifer! Jennifer, escucha bonita mía, tienes que salvar a ese perrito que hay ahí fuera. ¡Mamá, se lo estás explicando fatal! Jennifer, tienes que salvar a tu amiguito. A Dog Day que lo ha atacado Cutnap. ¿Tú podrías echar a Cutnap? ¡Puera! 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 verdad? Aquí no está. Dog Day, ¿cómo podemos ayudarte? Mamá, yo creo que puedo ayudarle con las manos. ¿Pero de qué manos me hablas? De estas manos, de aquí. ¡Ahí va! ¡Oh! 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 ¡Pero si tienes las manos del juego de Poppy Playtime! ¡Ahora vas a poder ayudar a Dog Day! ¡Venga, vamos, venga! ¡Dog Day! ¿Cómo podemos ayudarte? ¡Dínoslo! ¿Qué es lo que podemos hacer para ayudarte? Debo ocuparme de Catnap yo mismo. Haré que sea una buena partida. ¡Adiós! ¡Adiós, Dog Day! ¡Gigor, dime! ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te tiene de tan mal humor? La gente ve mis vídeos, pero no se suscribe. Pues pídeselo. La gente normalmente es muy buena y muy amable. Yo creo que si se suscriben después les va a encantar el canal. Chicos, sé que me estáis viendo desde diferentes países. Desde México, España y Estados Unidos. Escribidme en los comentarios desde qué país me estáis viendo. A lo mejor desde Colombia. Dadme likes y suscribíos a mi canal. Yo creo que ahora no van a dudar en suscribirse a tu canal. Estoy totalmente segura, cielo mío. Chicos, esta carita sonriente tan chula es para que os suscribáis. ¿Adivináis qué es esto tan rico que estamos a punto de tomarnos los dos? Lo he comprado. Si lo habéis adivinado, dadnos un me gusta. Yo lo he adivinado. Es un batido, grimeis. Si lo habéis adivinado, dadnos un me gusta. Estupendo, yo voy a prepararme. Vale, yo voy a ver qué tiempo dicen que va a hacer hoy. Hoy nos vamos al parque de atracciones. Voy a ver qué dicen que va a hacer. Yo ya estoy casi preparada. Lo que tú digas. Hola, mis queridos telespectadores. Hoy va a brillar el sol durante todo el día. Así que, ¿por qué no salís a dar un estupendo paseo? ¿Habéis tomado un batido, grimeis? Entonces estáis en un lío. ¡Ah! ¿Pero qué es esto de aquí? ¡Se está echando humo! ¿Qué tiempo hace? ¡No! ¿Pero por qué gritas? ¿Anuncian mal tiempo? Tienes que oír lo que han dicho en las noticias. Y ahora llega nuestra sección favorita. Adivina de qué mascota estamos hablando. A ver, chicos, tenéis que adivinar el nombre de esta raza de perro. ¿Quién lo adivine? Que nos lo ponga en los comentarios. ¿Pero qué tiene eso de raro? Si es tu sección favorita que habla sobre mascotas. Seguro que tú sabes qué raza de perro es. No lo digo por el perro. Es por el batido, grimeis. Fíjate, está echando espuma y humo. A ver, ¿dónde? ¡En el suelo! ¡Ah! Yo sé de uno que ve demasiado la tele. Anda, vámonos al parque de atracciones. Vale. ¿Qué es lo que habrá podido pasar? ¡Ahí va! ¡Qué pasada! ¡Es precioso! ¡Vamos! ¡Yo quiero montarme ahí! ¡Y yo allí! ¡Y también me quiero subir! ¡Venga, corre! Muy buenas a todos. Que sepáis que hoy las atracciones son gratis. ¿Has visto lo realistas que son los animadores de este parque? Sofía, ¿pero cómo van a ser animadores? Este es Grimeis. Salía en la tele. Pero allí estaba enfadado y ahora es simpático. ¡Gigor! ¡Pero qué tonterías dices! ¡Sondo Coyote! ¡Que nos va a ir! ¡Hola! ¿Cuánto cuestan las entradas? ¡Estamos deseando subir a las atracciones! Son totalmente gratuitas. Podéis subir en ellas todo el día. Yo os acompaño. ¿Qué? ¡Son gratis! ¡Qué bien viva! Sofía, es imposible que sea gratis. Aquí está pasando algo raro. ¡Vámonos de aquí! No digas tonterías. No iremos a ningún lado. Hemos venido a subir a las atracciones que encima son gratis. Vamos a montarnos, Igor. ¡Déjalo ya! Si hasta nos quiere acompañar. Vamos, pero no me gusta nada. ¡Esto es una maravilla! ¡Hagámonos una foto con él para el recuerdo! ¡Qué bien! ¡Ha quedado una foto estupenda para la posteridad! Bueno, pues vamos a dar una vuelta ya. Querido Grimace, muchas gracias por acompañarnos. Ahora ya seguimos solos. Espero que lo paséis muy bien, amiguitos. A ver por dónde empezamos. Deberíamos darnos prisa y aprovechar. ¡Vamos! ¡Ha sido súper divertido! ¡Vamos corriendo al baño y luego seguimos montando! ¿Cómo ha podido hacerse de noche tan rápido? Decidnos, ¿queréis volver a montar gratis? Venid aquí que vamos a dar una vueltecita. ¿Cómo es posible que haya pasado esto? ¡Grimace! ¡Volvamos rápido a la calle! ¡Deprisa! ¿Qué pasa? ¿Pero qué es lo que está pasando tan pronto es de día como es de noche? ¡Ya te lo dije! ¡Ese batido no era normal! ¡Vámonos corriendo a casa! Venga, que aquí pasa algo muy raro. ¿A dónde vais? Si el espectáculo no ha hecho más que empezar. ¿Qué espectáculo? Nosotros no queremos participar en él. Pero no os queda más remedio, porque os habéis bebido mi batido. Claro, por supuesto que participaremos, pero en otra ocasión. Tenéis que participar ahora mismo, o si no, jamás saldréis de este parque. Vale, pues dinos, ¿qué tenemos que hacer? Tenéis que tiraros por el tobogán morado, queridos míos. Claro, eso es muy fácil. Pues nada, no nos queda otra que tirarnos por el tobogán morado. Pero estamos listos. ¿Te apetece tomarte un batidito? ¿Qué? ¿Otra vez el batido, Grimmace? ¡No! Vale. ¡Ah! Me han vuelto a atrapar. ¿Cómo? Todo el día jugando. Eso no es precisamente en lo que habíamos quedado, amiguito. Anda, mami, seguro que mis seguidores me apoyan. Chicos, si os parece bien jugar los fines de semana, dadle un like al vídeo. Evidentemente ellos te van a apoyar. Pero hoy vas a tener que ayudar a tu madre con las tareas domésticas. Ahora voy a fregar los platos y después pasaremos la aspiradora. Ahora voy a fregar los platos y luego me salen la aspiradora. Pues que sepas que yo lo oigo todo. Que yo lo oigo todo, dice. Solo hay dos días libres a la semana. Déjame que al menos uno juegue a mi juego favorito, el Poppy Playtime. ¡Oh, un nuevo héroe! ¡Dog Day! ¿Y qué le pasa en las patas? ¡Pobrecillo! Chicos, decidme, ¿vosotros ya habéis jugado al nuevo juego con Dog Day? Ya he terminado de fregar. Vamos a pasar la aspiradora. ¡Mamá, no! Por favor, dame solo cinco minutos más. Esto se ha puesto muy interesante. Vale, juega un rato. Yo voy a pasar la aspiradora por la habitación y luego te vienes. ¡Hurra! ¡Qué bien! ¡Por fin! ¡Jigor! ¿Qué es lo que pasa? ¡Ya han pasado los cinco minutos! ¡Anda, ven a ayudarme! ¿Cuánto te falta? ¡Jigor! ¿Dónde te has metido? ¿Te has escondido? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo es que el juego se está jugando solo? ¿Y dónde está Jigor? ¡Qué raro! ¡Jigor! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Que estoy aquí! ¿Jigor? ¿Dónde estás? ¡Qué raro! ¡Aquí no hay nadie! ¿Quién me ha llamado? ¡Jigor! ¡Pero qué ha sido esto! ¿Y qué les pasa a mis manos? ¿Qué pasa? ¿Es algún juego? ¡Mamá! ¿Qué es lo que les ha pasado a mis manos? ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que te pasa? ¡Estáte quieta! ¡No te muevas! ¡Jigor! ¡Me estás asustando! ¡Mamá! ¡Date la vuelta despacito! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Tú también lo ves? ¡Es Dog Day del juego de Poppy Playtime! ¡Hace poco yo jugué con él! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ya veo! ¡Que no veo nada! ¡Qué idea tan genial! ¿Se te ha ocurrido? Decir que estabas dentro del Poppy Playtime para no ayudarme a recoger ¡Mira qué ocurrente el niño! ¡Mamá! ¡Quédate donde estás! ¡Te lo digo en serio! ¡No te muevas! ¡Que estás detrás de ti, Dog Day! ¡Sí! ¡Dog Day! Y... ¡Cat Day! Y... ¡Godzilla Day! Y... ¡Bird Day! Por cierto, ¿por qué llevas puestos esos guantes de color alcohol? Iris... ¿Tienes frío, hijo? ¡Quítatelos! ¡Que vamos a limpiar! ¡No te muevas! ¡Y pégate a la pared! ¡No te lo estoy diciendo en broma! Vale, de acuerdo. No me moveré. ¡Y ahora corre! ¡Pero qué haces! ¿Cómo has podido atraerme hacia ti con tantísima fuerza? ¡Mamá! Todo esto es mucho más serio de lo que tú te crees. Se ha metido en nuestro apartamento Dog Day. Sobre todo no te pongas nerviosa. Porque tengo superpoderes. ¡Puedo abrir todas las puertas! ¡Jigor! Yo es que no entiendo nada. ¿Quién es ese Dog Day? ¿Y qué te ha pasado en las manos? ¿Acaso te vas a quedar así ya para siempre? ¿Pero qué clase de juego es ese Playtime al que tienes que estar jugando? ¡No, pero por qué juegas a eso! Mamá, tú no te preocupes. Recuperaré mis manos. Ahora lo más importante es que Dog Day no avise a Catnap. Entonces, comprobemos qué hay detrás de la puerta. Espero que no esté allí Catnap. ¿Tú podrás solo contra Dog Day? Sí, contra él sí puedo. Pero no puedo contra Catnap. De acuerdo. Voy a abrir. ¡Jigor! ¡La puerta está cerrada con llave! ¡No es en broma! ¡Está cerrada! ¡Mamá, aparta! ¡Déjame a mí! ¡No! ¡Pero bueno, qué fuerte! ¡Si la has abierto! ¡Vamos deprisa, vamos a ver! Aquí no hay nadie. Pues no se abre. ¡Está cerrada! Intenta abrirla tú. Vale, mamá. Apártate de la puerta. ¡De acuerdo! ¡Qué bien! ¡Lo has conseguido, Vigor! ¡Qué guay! ¡Uh! ¡Ahí está muy oscuro! ¡Sí! ¿Dónde crees tú que se habrá metido Dog Day? A lo mejor debajo de la cama. ¡Ah! Es que me da miedo hasta mirar. Mamá, tranquila. Lo comprobaré yo con la mano. ¡Ah! Voy a comprobarlo ya mismo. ¡Ah! ¡Aquí está nuestro Dog Day! ¡Ah! ¡Jennifer! ¿Y entonces dónde está el verdadero Dog Day? Mamá, si Dog Day se ha ido, entonces Katnapa andará muy cerca. Pero ¿dónde podrá haberse metido Katnap? Mamá, estoy seguro de que este es el sitio. Los chicos me escribieron en los comentarios dónde vivía exactamente el Cabeza de Sirena. Aprovecho para saludar a nuestros amigos de México, de Estados Unidos y de Argentina también. Escribidme vuestro nombre en los comentarios. Y un caluroso saludo a nuestros amigos de Paraguay y de Colombia. Muy bien, te diré lo que vamos a hacer. Yo me iré para allá, lo comprobaré todo y mientras, tú te quedarás aquí sano y salvo por tu propia seguridad. Lo que tú digas. ¡Jo, esto da mucho miedo! ¿Por qué me habré metido en esto? En estas cosas de niños con edificios abandonados, pero ¡qué necesidad! Aquí no hay absolutamente nadie y no parece habitado por nadie. ¡Qué barbaridad! ¡Menudas vistas! No entiendo cómo puede vivir alguien. Esto lleva siglos deshabitado. ¿Cómo va a vivir aquí el Cabeza de Sirena? Aunque por otro lado, este sitio resulta... ¡Espeluznante! Así que puede que sea verdad. Jennifer, ¿quién anda ahí? ¡Este sitio da mucho yuyu! ¿Quién podría estar ahí? Seguramente hay un pasadizo que lleve hasta el segundo piso. Voy a comprobarlo. ¡Me lo habré imaginado! ¿Me lo habré imaginado? ¡Ay! ¡Qué escalera tan empinada! No pienso ir hasta allí. Enviaré a Jennifer y que lo compruebe ella. ¡Jenny, ven aquí! ¡Jennifer! ¡Jenny, Jenny! ¿Habrá algún cabeza de sirena allí arriba? ¡Anda, ve a comprobarlo! ¿De acuerdo, cariño? ¡Venga, arriba, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que hay? ¡Ahí dentro! ¡Un cabeza de sirena! ¡Huyamos! Jennifer ha visto que hay algo muy raro. Deberíamos irnos antes de que sea demasiado tarde. Mamá, ¿cómo vamos a irnos? ¿Y qué le decimos a los suscriptores? ¡Que no hemos podido encontrar al cabeza de sirena! Sí, tienes razón. Hay que rodear el edificio desde un lado. ¡Venga, vámonos! ¡Por aquí! Chigor, escucha bien lo que voy a decirte. Tengo la extraña sensación de que alguien nos ha estado siguiendo desde el principio. Mamá, vamos a comprobar la otra torre. Aquí hemos mirado en todos lados y no hay ningún rastro. A lo mejor el cabeza de sirena está en la otra torre. Vamos a ver. ¿Escucha ahí, Jennifer? ¿Tú la has visto? No. ¿Venía corriendo detrás de nosotros y ahora no está? ¿Jenny? Jenny, ¿dónde estás? Jenny, ¿dónde te has metido? Para. Oigo hojas crujiendo. ¿Lo oyes? Mamá, te lo acabas de imaginar. Es de verdad, tú escucha. Vienen de por allí. Jennifer, ¿dónde estás? ¿Quién anda ahí? Me ha parecido oír como si alguien corriera. Pero si es Jennifer. Por fin ven con nosotros aquí rápidamente. Jennifer. Ven aquí. Jennifer. Ven, preciosa, mi niña bonita. Mamá, está gruñendo. Mamá, está gruñendo. ¿Qué le pasa? Eso es que ha visto algo. ¿Qué te pasa, cariño mío? ¡Vámonos! También gruñe a la pobre cuando estaba en aquella torre. ¿Ha visto a alguien? ¡Deprisa! ¡Vámonos! ¡Quiere enseñarnos algo! Dejemos que vaya. ¡Corre! ¡Vale, corre! ¡Mamá, no podemos seguirla! ¡Va muy rápido! ¡Tenemos que acelerar! ¡Corre, date mucha prisa! Pero ¿a dónde nos lleva? Yo aquí no veo a nadie. ¿A dónde nos llevará Jennifer? Estoy agotada. ¡Un cabeza de sirena! Mamá, nos ha llevado justo hasta donde está el cabeza de sirena. Chicos, por favor, suscribíos y dadnos un like. ¡Hurra! ¡Que no, que no juegues! ¡Haz un número de circo! ¡Vamos a actuar en un circo! ¡Tú serás el número principal y harás así! ¡Hurra, tuta, 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 tuta! Hay que aprender la primera instrucción, la segunda y la tercera instrucción. Pero tú te pasarías el día juega que te juega sin parar. Y tenemos que aprender a sentarnos, a levantarnos y a tumbarnos. Así que vamos a aprender todo eso. Ya está bien, deja de jugar. Me estoy empezando a enfadar. Vamos a aprender las nuevas instrucciones. ¿De acuerdo? ¡Ya vale! ¡Para de una vez! ¿Quién está ahí, Jennifer? ¡Hola, yo soy del circo! ¡Muy buenas! Jennifer y yo justo estábamos aprendiéndonos las nuevas instrucciones. Eso está genial, pero enseñadme qué sabéis hacer. Jennifer sabe hacer cinco instrucciones. Podemos enseñártelas si quieres. Eh, genial. Venga, enseñádmelo. Primera instrucción. Jennifer, siéntate. Segunda instrucción. Jennifer, abajo. Abajo. Tercera instrucción. Jennifer, baila. 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 Baila, baila, baila. Baila. Baila, 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 baila. Venga, baila. Cuarta instrucción. Cuarta instrucción. Habla. 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 Buena chica, Jennifer. Y la quinta instrucción. Jennifer, dame la patita. Vamos, la patita. Buena chica. Siéntate. 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 Bien hecho. Bien hecho. Buena chica. Así se hace. Eso es. Muy bien, Jennifer. Bueno, ¿qué me dices? ¿Estamos ya listas para actuar en el circo? Mmm, desde luego lo hacéis muy bonito y divertido, pero... noto que falta algo. ¿Cómo que le falta algo? ¿Pero qué necesitas? Mmm, también podemos hacer malabares con pelotitas. Mmm, pues vamos a verlo. ¡Ahí va! ¡Vaya! Ya tenemos las pelotitas. ¡Oh! No ha salido muy bien. ¡Vaya! No sabéis hacer nada. ¡Oh! Pero, ¿cómo dices una cosa así? Jennifer se ha esforzado mucho y además es una monada. Todos nuestros suscriptores la adoran. Bueno, el público en general. ¿De verdad eres del asombroso circo digital o no? ¿Pero a dónde vas? ¡Soy del circo! ¡Oh! ¿Qué te pasa? Jennifer, tú ven conmigo. ¡Tú en realidad no eres del circo! Jennifer y yo nos dimos cuenta desde el primer momento. Venga, lárgate ya. ¡Que te vaya bonito! ¡Hala, adiós! A la gente se la lava cuando hace algo bien, pero no se le señalan los defectos. Tranquila, Jennifer bonita, que tú te convertirás en una estrella. ¡Eso, Jennifer! ¡Tú tranquila! Aprenderemos a actuar en el circo. ¡Vamos! ¡No pasa nada, puedo hacerlo! ¡Si tú lo hiciste bien, seguiste las instrucciones! ¡Las cinco! Lo que nos salió fue lo mío solo, los malabares, y nos dijo que no éramos aptas para actuar en el circo. Pero da igual, aprenderemos y así entraremos en el asombroso circo digital. Jennifer, dámelo que no puedo. Te lo prometo, te lo prometo, te prometo que lo conseguiré, te lo prometo. ¡Ahí está! ¡Fíjate bien! Esta vez seguro que me sale bien y así podremos participar. ¿Preparada? ¡Sí! ¡Lengüita rosa! ¡Lengüita rosa! ¡Cógela! ¿Dónde está? ¡Corre! ¡Ya os dije que no lo conseguiríais! ¡¿Qué?! ¿Que no lo conseguiríamos? Dijiste que a Jennifer no le salía nada bien, pero luego, cuando viste que sí que le salían las cosas bien, cambiaste de opinión muy rápidamente, ¿eh? Pero ya te dijimos que nos las arreglaríamos sin ti, y a Jennifer y a mí nos van a admitir en el circo. ¡No os van a admitir en ningún lado, no os hagáis ilusiones! Entendemos que te cueste alegrarte por nosotras. La verdad es que es muy triste. Chicos, escribidnos en los comentarios, puede o no puede actuar Jennifer en el circo. Vuestra opinión es muy importante para nosotras. ¡Qué! ¡Ah! ¿Qué pasa, Jennifer? ¡Hullamos! ¿Qué ha sido eso? Desde luego no tiene nada de normal. ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ella es del asombroso circo digital! ¡Puede controlarlo todo! ¡Vidrio, agua y tierra! ¡Jennifer! ¡¿Qué hacemos?! ¡Eh! ¡Eh! ¿Por dónde habéis huido? ¿Qué? ¿Huir, dices? Pues ahora te vas a enterar. Jennifer, las pelotas están fuera. ¡Tú trae un montón de ellas! ¡Venga, espabila! ¡Ah! 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 ¡Bien hecho, buena chica! ¡Uy! ¡De acuerdo a esa!